Hola Melissa, hola María, espero que ustedes se encuentren muy bien. Es ya de dos años que tengo esta filmadora, pero todavía no me había animado a filmarme. Y ahora se me rompió y la tuve que arreglar, por lo que la voy a querer enseguida estrenar, haciendo lo que ya de tanto tiempo quería viniendo a hacer, o sea, hacerles una videocarta para poderles mandar mis mejores saludos, esperando que se encuentren bien. Perdónenme del formato del video porque soy todavía aficionado a filmarme. Y cada tanto se escucha de la Florida y de Miami que hay muchas dificultades, sobre todo con el clima, y siempre pensamos en ustedes. Les deseamos todo bien posible, esperando que nunca les toque nada. Yo les escribí unas cartas, ahora ya no tengo más internet en casa, así que no sé cuándo les podré mandar este video. Espero que salga bien y que les llegue, iré a un locutorio. Acá hoy es un día particularmente gris y feo, ayer no era tanto así. ¿Quién sabe qué clima hará allá? Acá es muy repentino el cambio que hay y no hay un pasaje gradual de estación. Ahora es muy gris, pero no se sabe si va a llover ni nada. Y bueno, aquí vamos como siempre. Apenas podré, le mandaré una carta. Mi madre ya de meses les quería llamar al teléfono, pero perdió vuestro teléfono, no tiene más la agenda. Incluso no sé si tenemos todavía la dirección. Pero si reciben este email y este video, por favor, mándenos su último número de teléfono y su última dirección, porque así nos será más fácil comunicarnos. Bueno, son tantas las cosas que quisiera decirle, pero ahora, para que este video no sea pesado, cierro enseguida esta videocarta y tal vez, haciéndome un borrador, les sabré decir en otra oportunidad todas las cosas que quiero comunicarles y que de una no me vienen en mente. Deseándole de nuevo todo el bienestar a ustedes, María, Melissa, Alan, la madre de Alan, la madre de María, el padre, toda la familia, los parientes, los amigos, me despido de ustedes a nombre mío y de mi madre. Hasta luego.